La mentira del ministro, que en vez de coger ese informe y analizarlo, ver las consecuencias, ver en qué estamos mal para mejorarlo, es que trata de reflejar que República Dominicana ha sido valorada por los organismos en materia de derechos humanos. Y yo digo que es otra mentira más de la que Miguel ya no tiene acostumbrado como ministro de Relaciones Exteriores.